Mírate rápido con esa antena, que mi novela va a comenzar. Oye, chica, tú sabes que yo soy un experto fabricando antenas. Sigue todo lo tuyo, yo sigo lo mío. ¡Eh, eh, eh! ¡Ahhh! ¡Qué parroquía! ¡Este loco! ¡Tú eres loco! Aquí, chico, tratando de ver televisión. ¡Cuba! Y tú no sabes que Teleinca está de nuevo en Navidad. ¿De verdad, chico? ¿Y dónde y cómo lo hago? Es muy fácil porque Teleinca está de Navidad. Con un 50% de descuento para nuevos usuarios. Si tienes deudas atrasadas, saldas y la reconexión es gratis. Si pagas un año por adelantado, tienes un mes gratis. Dirígete a una de nuestras oficinas. En Tenares, calle Doctor Tejada Florentino, número 50. Y en Sancedo, calle Colón, número 49. ¡Celebra la Navidad con Teleinca!